Gracias a Dios Contigo estoy tan feliz Oh Señor, mi Jesús Que me has dado la vida Me has dado amor Me has dado paz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Y cuando vengo a tu santa iglesia Siente mi alma algo muy hermoso Es tu presencia, oh Cristo amoroso Que me has dado dicha Contigo estoy tan feliz Oh Señor, mi Jesús Que me has dado la vida Me has dado amor Me has dado paz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Contigo estoy tan feliz Somos un pueblo lleno de alegría Somos un pueblo con gran bendición Pues Dios Pues Dios ha enviado A un gran apóstol Para darnos luz Y gran salvación Y gran salvación Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Oh Señor, mi Jesús Que me has dado la vida Me has dado amor Me has dado la vida Me has dado la vida Me has dado paz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A nosotros nos inundó Pero Dios nos consoló El consuelo mi Dios nos dio Y a su amado él manifestó El dolor y aflicción Por su apóstol lo disipó De San Joaquín Su nombre es de nuestro Padre en la fe Y creemos que Dios lo envió Pues lo siente nuestro corazón Nuestro Dios en su bondad Otro ángel nos envió Y en sus manos él nos tomó Y nos dio la comunión El consuelo mi Dios nos dio Y a su amado él manifestó El dolor y aflicción Por su apóstol lo disipó Nación Joaquín 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 Y creemos que Dios lo envió, pues lo siente nuestro corazón. ¡Gracias! No lo puedo explicar, el apóstol del Señor, nos inspira a serle fiel. Oh Señor, junto a Ti quiero estar. Limpia mis vestiduras, no me dejes mancharlas. Ayúdame Señor, no me dejes caer jamás. Dame sinceridad, dame fuerza y valor. Aquí está mi vida, te la ofrezco en gratitud. Oh mi Dios, ayúdame. El enviado de Dios, Él es nuestra inspiración. Nos da fuerza y valor, y en todo venceres. El Evangelio de Dios, es perfecto en magnitud. Ayúdanos Señor, a seguir Tu voluntad. Levantemos las armas, y Jesús es el guía. Ayúdame Señor, no me dejes caer jamás. Dame sinceridad, dame fuerza y valor. Aquí está mi vida, te la ofrezco en gratitud. Oh mi Dios, ayúdame. Ayúdame Señor, no me dejes caer jamás. Dame sinceridad, dame sinceridad, dame fuerza y valor. Aquí está mi vida, te la ofrezco en gratitud. Oh mi Dios, ayúdame. Oh mi Dios, ayúdame. Oh mi Dios, ayúdame. Con mi Dios ayúdame Oh, yo te ruego que me permitas Darte mi ser Tú bien sabes lo que me falta Enséñame porque al oír tu voz Señor Es como lluvia en el desierto Que trae vida a mi ser Ya no camino hacia atrás Porque al oír tu voz Señor Es como un sueño en realidad Yo no quiero despertar Vaso de honra yo Quiero ser Mi vida es para ti Solo a ti Señor Rendiré mi corazón Porque al oír tu voz Señor Es como lluvia en el desierto Que trae vida a mi ser Ya no camino hacia atrás Porque al oír tu voz Señor Es como un sueño en realidad Yo no quiero despertar Porque al oír tu voz Señor Es como un sueño en realidad Es como un sueño en realidad Yo no quiero despertar Yo no quiero despertar Porque al oír tu voz Señor Es como un sueño en el desierto Que trae vida a mi ser Ya no camino hacia atrás Ya no camino hacia atrás Porque al oír tu voz Señor Por siempre te seguiré Hasta el fin Te seguiré Yo correré Yo correré Yo pelearé Enséñame a amarte más y más Y más Y más Y más Yo correré Yo pelearé Enséñame a amarte más y más Y más Y más Y más Y más Ni más En una cruenta cruz Sufriste gran dolor Por mis culpas fuiste herido Castigado y afligido Por mi paz sufriste muerte Por darnos la salud El Salvador, mi Jesús El Señor por amor Entregó su vida en la cruz Y padeció lo peor Él sufrió gran dolor Solo por darnos salvación A los tuyos fuiste enviado Pero no te recibieron Por amor tu vida diste En una dura cruz Todo hombre le escarnece Y se burla con desprecio Tu Señor no merecías Sufrir nuestro dolor El Salvador, mi Jesús El Señor por amor Entregó su vida en la cruz Y padeció lo peor Él sufrió gran dolor Solo por darnos salvación Que momentos de agonía Que momentos de agonía Y padeció lo que nos dejaron Y padeció lo peor En un lugar de descanso Lo peor El Salvador, mi Jesús El Señor por amor entregó su vida en la cruz Y padeció lo peor, Él sufrió tan dolor Solo por darnos salvación Gracias por ver el video Pueblo escogido, la iglesia de Cristo, qué gran bendición Una iglesia imponente, un pueblo valiente, pisando el pendón Edificado sobre el fundamento de apóstoles del Señor Siendo el primero, Jesucristo mismo, el Redentor, la piedra angular Juntos haciendo historia con el apóstol del Señor Adelante, marcha la iglesia de Dios Juntos haciendo historia escrita en el libro de Dios Esta iglesia vive siempre feliz Haciendo historia con tu apóstol más solto aquí Esta iglesia ha tomado una fuerza que el mundo no puede entender Jovenes, niños, ancianos, los coros, cantando, predicando, quiere En rancherías y grandes ciudades, la iglesia de resplandecer Porque es tiempo de prosperidad Porque es tiempo de prosperidad, de amor, de libertad, de grande bendición Juntos haciendo historia con el apóstol del Señor Adelante, marcha la iglesia de Dios Juntos haciendo historia escrita en el libro de Dios Esta iglesia vive siempre feliz Haciendo historia con el apóstol Nación Joaquín Juntos haciendo historia llevando al mundo palabra de amor Como la luz de la aurora de aumento en aumento a la perfección Nadie detiene esta iglesia porque con nosotros hay siervo de Dios En la luz del mundo tan brillante más que el mismo sol Camina sin temor Juntos haciendo historia con el apóstol del Señor Adelante, marcha la iglesia de Dios Juntos haciendo historia escrita en el libro de Dios Esta iglesia vive siempre feliz Haciendo historia Haciendo historia Vamos a triunfar En un mar Muchas lágrimas Me vi Naufragando Cuando él a mí llegó Y me dijo Su mirada Ya no temas Aquí estoy No sabía Qué pasaba Pero algo En mi nación Esa luz Que se encendió Muy dentro De mi corazón Me hizo llorar De amor Sentí el calor De Dios Ese lucero Que brilló Con el más bello Resplandor Gloria divina De su manifestación Y hoy yo me siento Muy feliz Y eso me inspira A mi decir Nace un Joaquín El elegido Del Señor En la mente En la mente Y en el plan De nuestro Dios Ya existía Tu preciosa Elección Y llegando Y llegándose El momento Él con gloria Te llamó Y te dijo Y te dijo De mi pueblo Serás El consolador Esa luz Que se encendió Muy dentro De mi corazón Me hizo llorar De amor Sentí el calor De Dios Es el lucero Que brilló Con el más bello Resplandor Gloria divina De su manifestación Y hoy yo me siento Muy feliz Y eso me inspira A mi decir Nace un Joaquín El elegido Del Señor A tu lado Yo veré La redención Mi destino Es seguro En tu elección En tus manos Llevarás Toda mi fe Y devoción Y no habrá nada En el mundo Que me aparte De tu amor Esa luz Que se encendió Muy dentro De mi corazón Me hizo llorar De amor Sentí el calor De Dios Es el lucero Que brilló Con el más bello Con el más bello Resplandor Gloria divina De su manifestación Y hoy yo me siento Y hoy yo me siento Muy feliz Y eso me inspira A mi decir Nace un Joaquín El elegido Del Señor Dios Dios Señor Holocausto de amor Fue mi Cristo, a la tierra Él vino a morir Despreciado vivió entre los hombres, se humilló hasta los humos por mí Y no abriendo su boca en mano, en el calvario murió Él por mí Pero Él vive muy dentro de mi alma, pues Su sangre me otorgó libertad Sé que Él vive y reina en gloria Y en la cruz nunca más, nunca más le verás No está muerto, no, Él resucitó Y a la diestra del Padre intercede por mí Que grandioso el amor de mi Cristo, que mostró para mí en la cruz Otorgando su vida preciosa, para darme de su salvación Hoy me encuentro entre sus redimidos, que proclaman a una gran luz Pero Él vive muy dentro de mi alma, pues Su sangre me otorgó libertad Sé que Él vive y reina en gloria Y en la cruz nunca más, nunca más le verás No está muerto, no, Él resucitó Y a la diestra del Padre intercede por mí Para el mundo aún sigue clavado, mi Jesús allí en la cruz Para el mundo no ha resucitado, ni tampoco a la gloria ascendió Más el pueblo que Dios ha escogido, sabe muy bien que Él resucitó Pero Él vive muy dentro de mi alma, pues Su sangre me otorgó libertad Sé que Él vive y reina en gloria Y en la cruz nunca más, nunca más le verás Y en la cruz nunca más, nunca más le verás Y en la cruz nunca más, nunca más le verás Y en la cruz nunca más, nunca más le verás Y en la cruz nunca más, nunca más le verás Lo que ha de venir Toda noche pasará Y tu luz me alumbrará No puedo callar No puedo callar Ni puedo explicar La luz que me diste Y hoy quiero gritar Y decir Señor Te agradezco Por esta vida Yo te entrego Yo te entrego toda mi vida Mi deseo es ser obediente y mucho más Nunca quiero vivir sin ti 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 No puedo explicar lo que me pasó Solo ayúdame a seguir para yo vencer No puedo callar ni puedo explicar La luz que me diste y hoy quiero gritar y decir Señor, te agradezco por esta vida Yo te entrego toda mi vida Mi deseo es ser obediente y mucho más Nunca quiero vivir sin ti Nunca quiero vivir sin ti Nunca quiero vivir sin ti Gracias a Dios que me da la vida Gracias a Dios que me da la paz Su mano fuerte siempre me sostiene Y su grande amor siempre me dará Contigo estoy tan feliz Oh Señor, mi Jesús que me has dado la vida Me has dado amor, me has dado paz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Y cuando vengo yo aquí a esta iglesia Siento en mi alma algo muy hermoso Es tu presencia Oh Cristo amoroso Que me has dado dicha Paz, gozo y sola Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Oh Señor, mi Jesús que me has dado la vida Me has dado amor, me has dado paz Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Somos un pueblo lleno de alegría Somos un pueblo con gran bendición Pues Dios ha enviado a un gran apóstol Para darnos luz y gran salvación Contigo estoy tan feliz Tan feliz Oh Señor, mi Jesús que me has dado la vida Me has dado amor, me has dado paz Contigo estoy tan feliz Tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Oh apóstol del Señor A ti te doy mis fuerzas Para el servicio del Señor Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Con un gran apóstol del Señor Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz Contigo estoy tan feliz ¿A quien ora en la noche? ¿A quien ora en la noche? Aquí desde pequeño su mano he visto en mí Él cuida de su pueblo, lo quiere ver feliz Con todo el corazón le doy mi gratitud Él cuida del anciano, le da su protección Y aquella pobre viuda le da pan y calor A grandes y pequeños Él da la bendición Con todo el corazón le doy mi gratitud Con todo el corazón le doy mi gratitud Por ti me amas tanto Levanto hoy mi voz Pasé en mi pensamiento Y en mi corazón Por todo lo que has hecho ¿Qué haces y qué harás? Yo quiero darte hoy toda mi gratitud ¿Qué haces y qué harás? Yo quiero darte hoy En tu amor me librarás de la profundidad del mal En tu amor me llevarás Hacia una hermosa playa Y a la sombra de tu mano Y a la sombra de tu mano Me protegeré del sol Y veré la luz de un mundo nuevo Donde no existe el pecado En tu amor Solo habrá la santidad En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Se fortalecerá mi fe En tu amor En tu amor Nasonjo aquí Apóstol del Señor Jesús 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 En tu amor En tu amor Me llevarás Hacia el reino Y ante el trono del Cordero me prometes presentar Me pondrás una palma en mi mano Y un vestido blanco y puro En las bodas luciré En tu amor, en tu amor En tu amor se fortalecerá mi fe En tu amor, en tu amor En tu amor se fortalecerá mi fe Un, dos, tres Valiente guerrero que vas por doquier Sembrando semillas de gracia y sabía Tú llevas al mundo mensajes de amor De paz y de vida y de gran herencia Ungido de Dios, Él te fortalezca Amigo de Dios, Él te levantó Usted es el ángel de la salvación Tras casas, fronteras y mares también Calmas, tempestades, tormentas también Tu voz, el consuelo alimenta mi ser Me alienta mi alegría, alimenta mi fe Ungido de Dios, Él te fortalezca Ungido de Dios, Él te fortalezca Amigo de Dios, Él te levantó Usted es el ángel de la salvación Conquista naciones con fe y con valor Transforma, transforma sus vidas Transforma sus vidas con gracia y amor Tu oración es vida, consuelo, humedad Me gozo y le exclamo, apóstol de Dios Ungido de Dios, Él te fortalezca Amigo de Dios, Él te levantó Usted es el ángel de la salvación Amigo de Dios, Él te levantó 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 Amigo de Dios, Él te levantó